Papi, hijo, esta pregunta es para ti, mira, dice, ¿cuáles son los pasos para tener una sensación exitosa? A ver hijo, en primer lugar, hay que valorar a la mujer, ¿eh? Esa relación que tu mamá y yo estamos teniendo, esa hay que seguir, hay que casarse Papi, pero ¿no es obligatorio? Sí, yo no voy a ser el único jodido de esta familia Esto es muy importante, toma nota, nunca te vayas a acostar o te vayas a dormir peleados con tu pareja Ay, qué lindo Vos seguí despierto ahí hasta que ganes, porque vos tenés la razón Ah, y otra cosa, las tareas del hogar son compartidas, ¿eh? Nada que vos haces todo 50% ella, 50% yo Por ejemplo, yo cocino, tu mamá come Yo limpio, ella ensucia Yo trabajo, ella gasta Y lo más importante de todas Ella manda, yo obedezco Ahora pone ahí, intimidad A eso mi mamá me lo enseñó, con florcitas, que la abeja está ahí, que la abeja está ahí, que la abeja está haciendo flores No, qué flores ni qué flores, yo no entiendo para qué le meten flores Mi mamá no habló tanto de sexo con flores que yo entraba a un cementerio y me excitaba ¡Basta!